Coscu, bienvenido a Norteshow.com, a Cignos FM. Contame que te trae esta visita por la Argentina. Esta visita bien especial, antes que nada es mi primera visita a la Argentina, bien contento. Estamos haciendo un concierto en Grufa, en Palmetto, el día de mañana. Así que no sé en qué momento estén viendo esta entrevista, pero mañana es jueves 12 de mayo. De mayo es. Ya yo no sé ni en qué mundo estoy viviendo, ni en qué día, ni en qué mes. Pero lo importante es que estamos aquí en Norteshow. Estoy contento de estar aquí en la Argentina la primera vez en Buenos Aires, disfrutando con ustedes. Contame un poco cómo viene esta gira, cómo ha venido esta gira, la repercusión en otros países. Mano, gracias a Dios, súper bien, de verdad. Tenemos la oportunidad de viajar al mundo entero con mi música. Y para mí, aparte de ser una bendición, es una oportunidad bien grande. Tú sabes, para conocer a otros países, en este momento estamos aquí en Argentina, conociendo un poquito de Argentina, conociendo a la gente. Listo para un súper buen show mañana, listo para traer mucha energía. Bueno, y aparte de todo, en verdad, dándole gracias a Dios, de verdad. Primero que nada, siempre dándole gracias a Dios. Es toda una oportunidad y estar ahí contigo, brother. Tú sabes cómo es. Contame un poco cómo vivís el disco El Príncipe, ya entrando en El Niño. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ha sido un resumen de ese disco? Bueno, el disco El Príncipe es el primer disco mío, el único disco que tengo. Bueno, tenemos el disco El Príncipe y otra versión del disco El Príncipe, que es el Ghost Edition, que ya después es la edición de Oro. Y ahora venimos con el disco Nuevo El Niño. El disco El Príncipe tiene temas como Yo No Sé Bailar, temas como Nananado, temas como Prun, que son temas que me han ayudado a mí como artista a crecer y como persona. Yo te puedo decir que yo, como persona, he crecido mucho con el disco El Príncipe. Antes de ser artista soy padre, que tengo mis hijos, y antes de ser artista me concentro en ser lo mejor que yo pueda, tú sabes, el mejor ejemplo que yo pueda con mis hijos. Y, mano, con este disco he madurado mucho. Cuando uno viaja uno conoce a mucha gente y uno ve países, uno ve países pobres, uno ve países que están en necesidad, uno ve gente que apoya a uno sin nada en las manos, ¿me entiendes? De gente que no tienen otra forma de apoyarte solamente con el CD pirateado, porque, tú sabes, uno tiene que saber quién tú eres y nunca olvidarte de la persona que hay dentro de ti. Manos, darle gracias a Dios todos los días por las oportunidades que uno tiene de viajar y de cantarle a esta gente y de cantarle al mundo entero. Y ahora, pues, el niño, después de darle la vuelta al mundo como el príncipe, pues, el niño, pues, ya en un plano más mundial de lo que quiero hacer musicalmente. El disco... ¿Y qué esperas del público argentino? Bueno, ¿qué espero? No sé, en verdad, llevo dos días aquí y me encanta, y espero que les guste el show, espero que la pasen bien, espero que se rompa el techo mañana ahí. Estoy súper motivado en darle un súper buen show y súper motivado en compartir con ustedes, de verdad. Estábamos haciendo planificaciones de hacer un video de acá, que todavía estamos en veremos, no estamos seguros si lo vamos a hacer o no, pero bien motivado, de verdad, con el público, con la gente ropa de Argentina, súper motivado y, más que nada, pues, la oportunidad. Mi primera vez aquí en Argentina, ¿me entiendes? Que quiero dar duro. Escuché por ahí que estás escribiendo que Buenos Aires te está inspirando o el público argentino te está inspirando para escribir nuevos temas. Contame qué es lo que te ha inspirado a ponerte a escribir hoy mismo en tu habitación. Es todo, en verdad, es todo. Me gusta el ambiente, me gusta el ambiente que hay aquí en Buenos Aires, ¿me entiendes? No sé si... No he podido visitar otras partes de Argentina, no sé si es casualidad, no sé si todo Argentina es así, ¿me entiendes? Pero me gusta, el clima está agradable, ¿me entiendes? Tú sabes que cuando el clima está agradable, el ambiente está agradable, tú sabes que para la música tú lo más que necesitas es estar tranquilo, ¿me entiendes? No estar pensando en mierda, en gente, ¿me entiendes? Esto está bueno aquí, me gusta. Y nada, mano, tengo que montar el disco, tengo que entregar, y tengo que trabajar así, tengo que trabajar en los hoteles, en el avión, en todos lados, y estoy tomando la oportunidad aquí en Buenos Aires en específico para escribir. Por último, te voy a pedir dos saludos. Primero, que te presentes y le dejas un saludo a toda la gente que va a ver esta nota en norteshow.com Ella, tú sabes, este es Coscu y yo en el Prince, y un saludo a toda esa gente que está en norteshow.com Tú sabes cómo es esto, los duros del reggaeton, Ok, Coscu, el Prince y norteshow. Bien. ¡Gracias!